Ahora suena el mal reírselo chaval. Dicen que Esmael es veros en la patrulla un ojo otro. Hace pelear dijo que no. Los chavos no me bajaron. Dicen que no me aguantaban los malos, los pies. Y ahí en cada vez en cada uno me quiso bajar. Por eso ando, ando así. Me dio la crisis. La capitán dijo que no me ayudaron, que me llevo la mayosa. Que yo soy una loca, que no me dijeron mierda. Los chavos, yo les escuché. Dijeron mala onda lo que la grabaron. Yo estaba inconsciente. Yo voy a poner mi brazo ahí. Dejo justo lo que me hicieron. Me puse a cargar una colchoneta allá por los presos. Y ahí... Ahí me pusieron... Me gusta la policía. Amo la policía. Pero... Te sabes muy bien los problemas que ya se han ido. En salud. Yo voy a poner mi brazo. Soy una compañera del distrito 8, lo cual los compañeros dicen que me bajaron de la patrulla. Aquí tengo donde me arrastraron. Aquí me acostaron en la colchoneta. Superior. No quiso dejarme que me llevaran al hospital. Mientras los compañeros decían que sí.